Y seguimos con más de la polémica. Anteriormente, pues ya Tom nos adelantaba y nos informaba sobre la nueva resolución de la FESFUT. El presidente Hugo Carrillo, pues, dio declaraciones y ha aclarado varios puntos. Hablaron de sanciones y definitivamente sí, finalmente se juega. Entonces, con dos equipos, Álvaro. Bueno, efectivamente, este era el día de, ¿no? El día que todo el mundo estaba esperando que por fin se resolviera la telenovela. Gracias a Dios, se dio. Pero les pregunto, ¿con qué expectativas entraron ustedes a este día? Entré con la expectativa de que de verdad se resolviera porque estamos a 18 de julio y teníamos fecha de que el día D para inscripción era 1 y 2, o por ahí a principios de julio. O sea, ya pasaron dos semanas y de verdad tuvimos que esperar dos semanas. Se pospuso el sorteo, tenía que ser hoy o nada. Y tomando en cuenta que el 27 comienza. Exacto, o sea, ya era el colmo. Estábamos ya cayendo en el precipicio. Yo estaba seguro que se iba a caer siempre en 12 equipos. Sí, eso también. Eso es interesante porque tampoco es que hoy nos dieron una sorpresa. Nadie estaba, ¡guau! Mejor lo viejo conocido. Lo teníamos ahí, ¿no? Me agarro de eso, ¿no? Si bien quizás nadie esperaba una sorpresa, pero tampoco sabemos qué sucedió tras bambalinas, ¿eh? A puertas cerradas no sabemos qué terminaron negociando. Y muy probablemente no lo vayamos a saber nunca. Ah, sí. Porque, por ejemplo, tengo entendido que no era de la primera división el hecho de llegar a tener nuevamente 10 equipos. Eso creo que era una idea de la federación. Aquí tengo yo la carta que le mandó justamente la primera división al Comité Ejecutivo de la federación, donde dice, ¿se acuerda que para la temporada 2020 y 2021 descenderán los tres equipos deportivamente hablando? Pero esa fue después de la reunión que habían tenido con la federación. Y esto es dando el brazo a torcer. Claro, entonces lo que te indica es que le dijeron, miren, mandando las cartas en este sentido. Y nosotros... Ok, muy bien. Te compro eso. Pero si ustedes recordarán, tú te vas a recordar, Camila, tú te vas a recordar, tú también creo, cuando estuvo aquí, hace unas semanas atrás, el presidente de la primera división, Guillermo Figueroa, que él incluso al final de nuestra charla soltó la joya de decir que no le extrañaría terminar con 10 equipos. Creo que para aquel entonces, en el momento en el que se dieron esas declaraciones acá, la incertidumbre allá era muy similar a la misma que teníamos nosotros. Es decir, todavía se barajaban cualquier tipo de posibilidades con respecto al arranque de la liga. Se manejaron 10, se manejaron 11, se manejaron menos, se manejaron 12, los que quieras. Creo que por eso, no quiero decir atrevimiento, sino el momento, el momentum para decir ese tipo de declaración. Y, ojo, que termina siendo real. La liga, de acuerdo a la tendencia de que caen impagos, que normalmente hay consecuencias, o que no hay consecuencias con respecto a los problemas económicos, finalizará y desembocará en un momento vamos a tener de nuevo 10 equipos. Y destaco a Guillermo Figueroa, porque en varias ocasiones, y no solo cuando estaba acá, pero en varias entrevistas mencionó 10 equipos. 10 equipos, 10 equipos, claro. Yo creo que él está más que nadie, está más anuente que nunca, que esta liga no está para más de 10. Incluso tú habías dicho, esta liga está para 8. Como mucho. Como mucho. 8, sí. Va a ser interesante ya con la amenaza dado por parte de la FESFUT, ver justamente cuántos logran cumplir con impagos. Ahí podríamos tener otra lectura también. Porque para esta decisión de pedir desafiliar al equipo de Pasaquina, tengo entendido, y lo voy a mencionar a manera de rumor, pero tengo entendido que no estaban todos los equipos de primera división de acuerdo. Y cuando la mayoría de estos equipos son los que en teoría dejarían la primera división, pero eran los que estaban en contra de lo que quería hacer el resto de equipos, por ahí al final te das cuenta de que es mejor tener solamente 10 equipos para tomar decisiones más puntuables. Es más fácil convencer a menos equipos para tomar. Entonces no fue una decisión unánime. ¿Ah? No fue una decisión unánime. Tengo entendido que no. ¿Qué tan fracturada ha salido la primera división después de todo esto? Yo creo que puede quedar... No lo sé, o sea, al final lo que pasó tras bambalinas y las pláticas no la sabemos, pero lo dijimos, es como un aprieta y afloja. Yo creo que pueden haber ciertas discrepancias más adelante. No sé si dentro... Bueno, es que siempre habrán dentro de un comité organizador de cualquier tipo de torneo... Siempre hay, pero son ciertamente un poco sanas. Mira. Un poco. Diferencia. Eso no lo sabemos. No se sabe manejar. Pero yo creo, perdón, no más para cerrar, que la relación que termina con más aspereza es la de la fast food con la primera división. O sea, más allá que la interna de la primera, que igual ahí pueden haber discordancias, es la de la fast food con la primera división. Y anoche lo mencionamos. No es nada nuevo. No, tampoco es nada nuevo. Y anoche lo mencionamos, ¿no? Porque pareciera que había una pugna, una lucha entre las dos entidades representantes de nuestro fútbol. ¿Quién para ustedes terminó ganando? ¿Quién terminó perdiendo? Ganó la fast food. En pro de la organización de la Liga Mayor y el sorteo, pues creo que era lo mejor. Era aceptar esta propuesta. Ahora, el día de ayer todavía no sabíamos si iba a ser 11 deportivos. Incluso se mencionó a San Pablo, se mencionó a Platense el día de ayer. Yo creo que ahora no entrábamos tanto en la, como bien decía Diego, no era tanto la sorpresa si iban a ser 12 o 11. Yo creo que todos ya sabíamos o de alguna manera intuíamos que iban a ser 12. Más bien saber las formas en las que se iba a dar esto. Pero ¿sabes quién? En términos generales es el futbolista salvadoreño. Porque ya lo decía Tom cuando estábamos en el... ¿Qué sale ganando? Sale ganando por el hecho de que vas a tener solamente 60 días. Si te pasan de 60 días en que no cancela, el equipo... Estás fuera. Está fuera. Pero también es una práctica que suena muy bonita. Suena muy linda. Es utópica. Hasta no ver no creer, ¿no? ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque lo que decía Tom, no, es que si no, no va, se desciende el equipo. Pero Pasaquina tenía finiquitos firmados de jugadores pero es que decían que les habían pagado. Y eso es una práctica que lamentablemente el jugador con el deseo, el ímpetu de seguir compitiendo y que no se devalúe su ficha en el fútbol nacional, te firma cualquier cosa. Al final han habido varios cómplices. La norma está. Ahora, ¿quién tiene que poner a su parte son los jugadores? Ahora, ¿cómo van a saber si el próximo torneo solamente tres no van a estar en condición? O sea, ¿qué pasa si son cuatro? ¿Qué pasa si son cinco o seis? Entonces, no sabes. ¿Ha reglamentado para tres? Todo está calculado para que sean tres. Y normalmente son más de dos o tres equipos los que caen en mora de más de dos meses. Entonces, esa va a ser también otra disyuntiva interesante. Como lo mencionamos, ¿no? Y tantas veces lo hemos mencionado y repetido en este programa. No hay mejor show que nuestra liga mayor de fútbol. Y cada semana, cada día surge algo nuevo. Esto es apenas el comienzo de lo que será, sin duda, una de las temporadas más bizarras, incómodas, misteriosas que vamos a tener en la historia del fútbol de nuestro país. No lo duden, ¿eh? Si la temporada pasada, que arrancó con muchas curiosidades y terminó con muchas curiosidades, esta la va a opacar por lejos, ¿eh? Ojalá que no. Porque va a haber una lupa encima de cada directiva, de cada equipo. Pero que sea para bien, Álvaro. Ojalá. Que sea para bien. Miren, la palabra más utilizada de aquí a diciembre, ¿saben cuál va a ser? Especular. Ojalá. 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 Ay, papá Chuba, ayúdanos. Ojalá esto, ojalá aquello. No, no, es un buen paso. Un buen paso. Muy optimista, ¿eh? Tú ya estás listo para la vaca. No, pero está bien, no, está bien. Es que no se puede negar que es un buen paso. Eso. Para que se vaya a cumplir, es el tema que vamos a tratar. Y sabes, hay una frase que creo que va a quedar bien, que no hay malas ideas, solo hay malas ejecuciones. Vamos a ver si... No, pero si hay malas ideas. No, hay malas ideas, no, hay malas ideas. Ya no vamos contigo. Pero, ¿qué te parece, Álvaro, si cambiamos de tema a continuación, compañeros? Y hablamos también del partido de Alianza, que logró el objetivo, ¿no?, de ganarle a la Juelense ayer, en la última fecha, en el cierre de la fase de grupos. Así es, no solo fue la Sub-23 que terminó sumando anoche, hablemos un poco de la Copa Premier. Ayer se tuvo un partido decisivo entre el Alianza y el Alajuelense, debido a que el ganador avanzaba automáticamente y directamente a la semifinal de Copa. A ver, ¿con qué expectativa entraron a este partido y con qué realidad salieron? Yo entraba con otra expectativa, sinceramente. Yo creo que todos, porque aquí mismo, en este set, se había dicho que hay una gran diferencia entre la Alianza y estos otros equipos. Claro, y la realidad es esa. Lo que pasa es que ayer también apareció Peñaranda, anotó dos goles, una alianza que se vio muy cómodo en el terreno de juego del estadio Cucatlan, y a diferencia del... Oye, hablábamos fuera de cámara sobre las diferencias, ¿no?, entre jugar en nuestra cancha y otras en la región. Tú has tenido la oportunidad para hacerlo. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia completamente abismal. Nuestra cancha, no podría decir el césped, no podría decir el pasto, es nuestra cancha de grama en el estadio Cucatlan. ¿Digamos o sacate? Digamos que es diferente. Sacate hay en primera división. Es grama en el estadio Cucatlan. Cucatlan, sinceramente, es una cancha en la que el balón no siempre rueda, sino que más bien a veces va derrapando sobre... Pero a vos te gusta que derrapara. Entonces, sí, sí, nos tocaba barrernos, en realidad no puedo hablar tanto de la técnica individual, pero por ejemplo, el estadio de Panamá es una grama envidiable. La pelota rueda, la pelota desliza, es un césped, es un césped envidiable. Ayer, a destacar el caso de Portillo, Portillo le ganó todo el partido a Kevin Arce, se llama si no me equivoco, lateral derecho de Liga Deportiva de la Jolencia, un lateral muy joven. Y entrando en materia de este partido, Portillo hizo ayer lo que quiso con ese lateral y por el lado izquierdo entramos todo el partido. Este sí fue un partido muy bipolar por parte de la Alianza, unos primeros 45 minutos donde nos dieron una... fuimos muy inconsistentes, dejémoslo así. Y en la segunda mitad, pues tuvimos que remontar el 1 a 0 y terminó afortunadamente por la Alianza 4 a 1. ¿Qué cambió de una mitad a otra? La actitud, el hambre, el ímpeto y además algunos nombres en su actuación individual. Muy puntualmente hay que destacar lo de Peñaranda, creo que hacerle dos goles a un equipo de Costa Rica no es nada sencillo. Debutando. Meterte entre esos dos centrales y hacer eso con un equipo tico no es fácil. Y lo que me deja a mí es una buena sensación de Alianza, del técnico Gutiérrez, de Peñaranda, del debut de Soto, de Rodríguez haciendo gol. Creo que tiene... entrábamos con muchas dudas de Alianza, pero hacerle cuatro a un equipo tico nunca va a ser un resultado que se pueda dejar de menos. Hay que valorarlo. Más aún después de la derrota ante el Real de España. Hay que reconocer algo. Alianza y prácticamente casi todo el grupo viene trabajando desde hace tiempo. Eso facilita un poco lo que quiera implementar el técnico porque se conocen, porque saben cada uno las características, la idea, el juego de su compañero. Y creo que las piezas que han llegado también le están sirviendo. Ojo, porque cuando terminó la temporada pasada, cuando estábamos viendo los fichajes que estaba haciendo Santa Teca, cómo se estaban reforzando los demás equipos, no estábamos resaltando tanto lo que estaba haciendo Alianza y decíamos probablemente Alianza tenga una temporada en la que no tenga el mismo nivel que ha tenido teniendo. Pero lo que demostró ayer, pues está hablando muy bien del trabajo que están haciendo. En realidad sí tiene buenos fichajes. Ojo con Herbert Soto. Yo lo vi en un par de jugadas de ayer. El enganche, ¿no? Sí, es un zurdito, unos 63 de altura, encarador, 23 años, juega por fuera, juega por dentro. Cuando juega por fuera jugó en la posición de Oscar Serén, terminó el partido enganchando hacia adentro, cosa que no le veíamos a Alianza el torneo pasado. Sí, bueno, muy bien. En los primeros tres partidos de la Copa, Alianza positivo, avanza las semifinales. Por cierto, la fase de grupos termina el fin de semana, así que ahí tendremos ya una claridad en el panorama de quién avanza, quién no de cara a esta Copa. Ante Olimpia, en teoría, ¿no? ¿Perdón? Ante Olimpia, en teoría. En teoría. Que lo eliminó hace poco, ¿no? En un partido muy polémico y también con lo de las aficiones. Bueno, vamos a estar pendientes del desenlace de esta Copa Premier Centroamericana. Ahora le tiramos la pelota a Diana. Gracias, Álvaro. Y a continuación, pues quiero compartir con ustedes las trending news de esta noche.